El back-end y el front-end se proporcionaba contenido, básicamente. Los ingresos eran como soluciones y publicidad tradicionales donde poníamos avisos antes de los videos y después de eso usted iba a YouTube o muchos otros sitios. Y esto simplemente es todo normal. Pero en el 2000, 2001, 2002, esto es dirigido a las marcas, básicamente porque teníamos 3G, 4G e infraestructura de ancho de banda implementada. Creo que somos uno de los primeros que realmente aplicaron un aviso antes de un video. Tenemos marcas aplicadas que hicimos para varias marcas, incluyendo Ford, General Motors. Esta era básicamente música Orange. Proporcionamos un sistema completo de gestión. Hicimos esto desde el 2000 hasta el 2008 y aprendí muchísimas lecciones a través de la construcción de una compañía. La lección número 1 y que quisiera compartir con ustedes es simplemente voy a pasar a lecciones aleatorias para darles un poquito de visión de lo que toma llevar desde una idea hasta una compañía completa y hasta llegar a una compañía global. Algunas de las lecciones que aprendí y que todavía aplico hoy en día. La definición de un empresario es ver un problema, igual cualquier persona puede reconocer un problema. Ver un problema y tener una solución, eso se conoce como un visionario. Ver un problema, tener una solución y actuar sobre ella, eso es un empresario. Entonces lo grande acerca de las ideas o las oportunidades o las cosas que ustedes ven hoy en día es que realmente se relaciona con ser un empresario es el hecho de que usted ejecute sobre esa idea. Todas las ideas comienzan de alguna parte. Toma mucho trabajo. Muchas de estas ideas son algo que usted está mirando a otros productos o cómo puede hacer una compañía algo mejor o cómo puede hacerse algo mejor también. Su idea es su idea. Y algunas veces usted necesita tener la aprobación de alguien para sentir que eso sea una idea. Henry Ford lo tenía aquí, creo que dijo, Steve Jobs lo ha mencionado. Si le hubiera preguntado a las personas que querían, ellos me hubieran pedido caballos más rápidos. Simplemente la gente no quería un carro que fuera costeable. Luego, no le permita a la gente contarle qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Esa va a ser su conclusión. Viene de hacer investigaciones, etcétera, alrededor de esto. Muchas ideas acerca de... Creo que Video One, cuando comencé esto en el año 2000, muchos amigos, familia, inversionistas, todos me dijeron que nadie iba a mirar videos en Internet. Pero no les escuché. Y creo que eso es realmente donde todo empezó. Usted tiene que ver, una vez que vea su idea, su oportunidad, usted tiene que entrar al mercado de un producto que usted quiera construir. Usted tiene que hacer su propia investigación y sacar sus propias conclusiones. Y si después de eso usted siente que es una idea, usted comienza el proceso de construir desde allá. Pero con muchas de mis ideas, simplemente sentarse e investigar. Lo que hice con el negocio de los videos es que yo leí todos los libros de medios que había. O sea, fuera una historia de cualquier tipo que tuviera ningún inicio en el final. Yo leí tantos libros y aprendí tanto como pudiera de esta industria para que pudiera enseñar los conceptos dentro de esto. La segunda es planear y jugar por largo tiempo. Enfocarse en ganar la guerra y no la batalla con muchos productos, ideas y soluciones. Puede haber una solución de corto plazo. No hay muchas barreras a la entrada para que otras personas puedan copiar su solución, etc. Pero de otra forma se enfoca mucho más en construir un negocio familiar o pensar en el largo plazo. Entonces yo pensé dónde estaba yendo la tecnología y cómo planear para eso ahora. Planear para algunas ideas. Usted puede tener el audio muy listo. La idea antes de que el mercado esté listo. Lo que solía hacer era sentarme y planear los siguientes cinco años. En dónde pensaba yo que ese producto podía estar. Y ese no era un plan sofisticado. Algunas veces era simplemente sentarme en un parque y pasar por esto. Esto va a suceder en el año 1. Esto va a suceder en el año 2. En el año 3. Dos ejemplos de cosas que yo simplemente estaba imaginando. Las gafas de Google y las aplicaciones de tener en su televisión. Si van a lo que tienen ustedes en sus teléfonos. Son tendencias que comenzaron recientemente a ver su producto. Tiene algo que ver con esas áreas. Incorpora el producto en las cosas que están emergiendo. La segunda lección que aprendí es no tener un plan B. Una vez que usted tiene una idea y usted establece la dirección por donde quiere ir. Usted tiene que estar totalmente comprometido a esa dirección. Esa es una imagen de un surfista. Él no puede tener un plan B. Está totalmente comprometido a surfear en esa ola. Y así es como usted tiene que jugar con sus ideas. Especialmente cuando usted está tratando con mercados que son muchísimo más maduros. Como Estados Unidos y en particularmente Nueva York. La gente verá cuando usted no está comprometido a sus ideas. Usted tiene que estar completamente comprometido. 100%. ¿Qué pasa si la idea no funciona? Me preguntan. Yo digo, pues no es una opción. Simplemente vamos a hacer que esto funcione hasta que sea un éxito. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene un plan B, parará de pensar en eso y la gente se dará cuenta de eso. Y entonces usted le atenderá a otra situación. La tercera, no tener una estrategia de salida. Cuando usted comienza a construir la compañía o el plan. Construya para el largo plazo. Construya para algo que usted quisiera pasarle a sus hijos o algo así. Con mucha frecuencia yo me siento con empresarios o personas que están construyendo productos. Y su estrategia de salir es vendérselo a Google o a Yahoo o a Microsoft o a algo así. Con frecuencia lo que resulto diciéndoles es que están planeando un negocio acerca de su estrategia de salida. Y con frecuencia ellos cierran esa tienda y se quiebran antes de llegar a ese punto. Entonces no planee por una estrategia de salir, sino planee por construir la compañía adecuada, el negocio adecuado. Los inversionistas cuando invierten en su negocio no le requieren que tenga un plan de salida. Usted necesita saber que tiene una respuesta para eso o potencialmente venderla a alguien o llevarlo a un mercado particular. Pero no planee para eso desde el comienzo. Usted personalmente construye su negocio hacia el largo plazo. Los productos ganan. Usted tiene que ser apasionado hacia su producto y amarlo. Si es algo que está emergiendo en los últimos años, en lo más reciente en la industria, yo quiero estar completamente comprometido a ese producto. Las personas con las que yo trabajo, eso es lo que me gusta. Ahí me gusta estar y estar mi tiempo. A ellos les fascina cómo es la construcción del producto. Tiene que estar enfocado en esto. Y está muy enfocado hacia el usuario. Fracaso. Los empresarios fracasan 19 veces al día. Usted tiene que hacerlo, construir una cultura y especialmente en este ambiente, donde tienen cosas que son como desarrollo ágil. Todas las semanas usted tiene nuevas características y funcionalidad en lo que es su producto, cualquiera que sea. Usted tiene que construir una cultura dentro de su organización. Está bien fracasar. Está bien. Porque si usted no fracasa, no está intentando nuevas cosas. Hay tantas cosas nuevas que se lanzan al mercado ahora, que realmente es muy importante que usted pruebe cosas todos los días. La forma en que nosotros trabajamos es que nosotros lanzamos el producto, lo mejoramos cada semana. Y con frecuencia hay nuevas características, muchas. Si las primeras características fracasan, está bien. La siguiente semana podemos aprender de esos fracasos y eso estimula a su personal y a todos los que están involucrados para tratar nuevas cosas. Ir global. Los negocios en que he estado involucrado han estado en muchos y diferentes mercados. Y muy temprano, cuando usted tenga su idea, cuando está estableciendo el plan, si su meta es ir global, hay muchas cosas que sepa, mejor dicho, es mejor que lo sepa con anticipación. Ayuda si usted escoge a las personas que han viajado con mucha frecuencia. Y ayuda si usted construye una organización multicultural donde usted tiene personas de diferentes países, diferentes intereses, dentro de diferentes mercados. Es decir, muy suerte de tener la oportunidad de trabajar en muchos lugares en el mundo, en muchos países alrededor del mundo. Y he aprendido mucho de ahí. Probablemente el más grande es el next one. Piense global pero actúe local. Ese es el punto. Como yo estoy aquí visitando Colombia, por ejemplo, esa es la forma en que usted tiene que actuar en cualquier mercado que planee entrar. Si usted es un visitante, no intente entrar a esos mercados y empujar mientras está haciendo los negocios. Reconozca cuando esté en esos mercados. Usted es un invitado. Y una cosa que nosotros encontramos muy útil y que por ello vimos ahora es que el personal y los socios locales son los que conocen el mercado y tienen el conocimiento experto y todo. Lo otro es no subestime a los competidores locales. Cuando usted entra a un nuevo país o algún otro mercado, entienda el paisaje muy bien o el mercado porque los competidores locales pueden estar muy metidos en el mercado y puede ser muy difícil competir contra ellos. Estamos viendo todo el paisaje digital cambiando ahora. Google, Microsoft, todas estas compañías Facebook que tienen bases de usuarios muy grandes en Estados Unidos. Todos los días la base de usuarios en Estados Unidos está decreciendo y el resto del mundo está comenzando a expandirse. Especialmente en mercados emocionantes como aquí, India y China. La gente hace las compañías. Es muy importante parte de este proceso para traer su idea al mercado. Hay dos cosas que usted puede asegurar. Tener las personas adecuadas y tenerlas en todo el tiempo. Y segundo, necesita tener el dinero para financiar la compañía a través de este proceso. Es importante que usted construya un equipo de campeones que trabajen juntos, que se lleven bien juntos. Y es no enfocarse tanto en sacar individuales que han sido campeones en otras partes. Un ejemplo, yo veo una compañía que tiene personas de Google o que tienen personas de Microsoft. Con frecuencia, esas dos personas no se llevan bien porque vienen de diferentes culturas, completamente distintas. Es muy importante que el equipo se lleve bien. Busque personas que hayan hecho esto antes. Personas que han tenido la experiencia de manejar un negocio rápidamente. Yo con frecuencia busco personas que han tenido experiencia corporativa y además experiencia de iniciación. ¿Por qué es la razón? Pues porque a través de la fase del inicio usted puede tratar de asegurarse que estas personas continúen creciendo con el negocio. En un startup puede tener 10 personas ahí, usted tiene que tratar de tener personas 10 para que crezca a 100, 200 personas. Es muy importante. Y en la parte corporativa, ellos traen algún proceso y operaciones al negocio para hacerlo más eficiente. El negocio es algo muy fácil de manejar cuando hay 10 personas, pero cuando son 100 o 200 que están distribuidas en el mundo, hay muchos más desafíos involucrados. Siempre revisen las habilidades básicas de todos los que vienen a trabajar en el negocio. Si pueden usar PowerPoint, pueden hacer cosas, pueden usar Excel o Word. Habilidades básicas. Con frecuencia, usted tiene una persona que tiene muchos dones, pero no tiene la habilidad de computación. Por ejemplo, rodéese con personas inteligentes que complementen sus habilidades. Usted siempre tiene debilidades en las áreas, entonces complementese con aquellas personas que pueden equilibrar sus debilidades. Las mejores personas en los más grandes mercados. Con frecuencia, yo digo, yo vivo en Estados Unidos ahora y tengo 14, 15 años. Lo que digo es que muchas compañeras tratando de entrar a Estados Unidos del exterior, pero están mandando sus segundas personas. El ejemplo es que usted debe mandar a los mejores a la Copa del Mundo. Por ejemplo, cuando la competencia es muy intensa, es muy importante que usted envíe a la gente, la mejor gente, en ese mercado que va a ser. Construya un grupo enfocado, interactivo y dinámico. Con frecuencia se ven diagramas de flujo con muchas flechas y muchas personas que se les reportan a ellos. Con frecuencia son muy ineficaces, especialmente en mercados rápidos, de movimiento rápido. Es muy importante que usted tenga equipos que interactúen entre ellos y que puedan interactuar en forma dinámica entre ellos. El equipo de gestión o de administración, construir un negocio realmente es un trabajo duro. Comienza con una idea, pero después de ahí es muy difícil. Y es largo, es cansa. Incluso si es internacional, hace que usted gaste mucho tiempo en los aviones. No se confunda de que es divertido toda la jornada. Sí va a haber, pero va a haber momentos en que usted va a estar cansado, etc. Necesita ser resiliente si su audiencia es nueva y emocionante. Probablemente va a haber grandes barreras para implementar esa idea de particular. Usted necesita ser un guerrero del camino, si es global especialmente. Virtualmente, en un lugar separado, un país separado, estoy yo cada semana o cada dos semanas. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora globalmente. Permanezca siendo positivo para ver cuándo se va a terminar esto y esté preparado para hacer sacrificios personales. Es muy difícil. Usted perderá algunos eventos o algunos nacimientos porque va a estar viajando. La financiación, inversión, es una parte necesaria de traer una idea al mercado. Probablemente es lo más difícil que cualquier persona hará en un negocio que está comenzando. Requiere, usted tiene que ser muy resiliente. Usted se sienta enfrente de muchas personas que deciden que sus ideas van o no van a funcionar, etc. Usted tiene que estar preparado para eso, especialmente si usted ve una compañía pequeña de iniciadores. Tiene que estar preparado. Maneje a sus inversionistas, escuche a sus ideas y consejos, pero ponga a sus clientes primero. Con frecuencia ellos quieren que usted haga algo que no cuadra dentro de su negocio. No construya su negocio para los inversionistas, sino construyelo para los usuarios. Toma mucho tiempo, entonces prepárese con anticipación. Prepare sus presentaciones, sus preguntas y todas sus documentaciones para la inversión, para llevar el producto al mercado IPREF. La financiación preferida es la de los socios estratégicos. Esto acelera el negocio, el crecimiento de su negocio. ¿Cómo escalar su negocio? Donde sea posible, utilice ingresos que se escalen muy bien. Sé que eso es muy difícil para los negocios que están ahí, especialmente los que son de servicios. Este tipo, el único consejo que yo voy a dar es tratar de tener el efectivo desde el comienzo para que el flujo de caja no cause ningún problema. No se asuste con los competidores clientes, puede que sean grandes y establecidos. Con frecuencia yo encuentro que si usted está compitiendo con ellos, simplemente tiene que moverse más rápido, ser más innovador y entender sus fortalezas, pero también las debilidades de ellos. Pero lo clave es aquí, es muy difícil que de pronto ellos los copien a ustedes, sea muy innovador, entonces así se mueve mucho más rápido que ellos. Ejecutar. El mejor consejo que les puedo dar para una nueva idea es ejecutar sobre ella. Muchas veces al comienzo cuando usted le dice a alguien, o le cuenta la idea, ellos no aceptarán eso y les van a decir, no va a funcionar, hay muchas cosas que van a pasar. Simplemente ejecute. La mejor forma de probarles es que haya un poco de proceso. No desperdicie el tiempo discutiendo con los que no creen. Celebren sus ganancias, no hay nada errado con los momentos que se tienen. Con los inversionistas, los usuarios, a todos les gusta ese momento. Cree ese momento, ese impulso y celebre cuando usted tenga esto. Entiendan las tecnologías emergentes. Estas son cuatro básicas que probablemente ustedes han escuchado, visto y leído. Probablemente hay otras 50 que pueden agregarle a esta lista, pero es muy importante entender de qué está veniendo. Algunas veces usted tiene que esperar para que sus productos se desarrollen un poco. Algunas veces no cuadra con sus productos actuales, pero es muy importante, especialmente en el mundo de hoy, entender las tendencias que están surgiendo. Voy a hablar un poquito sobre esto, pero el crecimiento en el mercado de móviles ha sido absolutamente increíble en los últimos años. Pero probablemente en los últimos seis meses que hemos visto esta parte del desktop. Nuestra filosofía con el proyecto que hemos estado trabajando, pueden estar haciendo muchos trabajos, pero es ver realmente al teléfono móvil primero para volver hasta el desktop. Pero no diseñar separadamente para cada producto, enfóquese en el teléfono móvil y luego después al desktop. Financia, financiación, ilegal o finanzas. Esto es información, mantenga su información corporativa actualizada, mantenga sus libros de contabilidad actualizados y maneje sus flujos de caja. Usted nunca sabe cuándo un inversionista potencial o un adquiriente o un socio principal va a querer ver esos documentos. Y si no está preparado y actualizado, esto puede crear mucha más duda en la meta de ellos. Latinoamérica, América Latina. Yo creo que este es mi sexto viaje en los últimos seis meses a Colombia. También he estado en Brasil, México, Panamá. Creo que esto es una región muy emocionante, una región de muy alto crecimiento en este momento. Veo muchísimas oportunidades aquí, la penetración es alta en los móviles, el conocimiento técnico, el conocimiento y la parte del conocimiento técnico está creciendo todos los años. Es como los olímpicos y la Copa Mundo. Es como un sitio muy emocionante para conocer. Siempre le digo a mis amigos en Estados Unidos que ninguno de ellos viene aquí. Con frecuencia miran las estadísticas y las tendencias y escuchando informes sobre lo que pasa en los mercados aquí. Pero mi respuesta para ellos es, súbase a un avión y baje. Véanlo simplemente. Usted tiene que sentir la emoción y el entusiasmo y las oportunidades. Voy a parar y terminar ahora con un proyecto en el cual hemos estado trabajando por unos meses. Simplemente voy a ponerles un video corto. Y me pidieron que no lo tradujera sino que lo escuchen los que están en la traducción. La Sport195 plataforma brings together fans, athletes, and organizations from over 195 countries. Covering over 300 sports at all levels from professional down to your local youth club team. All in one place. As the world's first social network devoted to sports, Sport195 allows users to follow what they want, when they want. Providing our users with an online community customized to their interests. Sport195 is built on three pillars. The first pillar is for the fan. We provide one platform for the fan to follow all of their sports interests. Allowing them to engage with the content and other users through the sharing of images, videos, and comments. The second pillar provides athletes of all levels an ability to create a sports profile. To track their athletic participation and achievements over time. And connect with family, friends, and fans to keep them updated in real time. The third pillar is providing a sports infrastructure solution for organizations to manage all of their sports within one environment. Enabling organizations of all types and sizes across the world to have an online community specific to sports. Fostering a greater relationship with their athletes and fans of all ages and skills. Join Sport195 now to get the most comprehensive experience around sports in the world. And join our mission to empower and connect the world through sports at Sport195.com. This is the idea more recent, or project in which I've been working for the last three years. It's very simple. One day I was sitting on the sofa and I started to think about what happens in the English football league. And I saw my local team in Australia and then went to see what was happening in Formula 1. And then in that moment my daughter was playing football in that video. And I thought, this is crazy. I thought, this is crazy. I thought I would go to five or six different sites to have my information about sports. And I thought, I would be able to put all the things that I want to follow and all the information that I want to follow. And that was the idea. In the next section, we went through a lot of time investigating sports in all the world. And we came to the conclusion that the majority of the markets, the large companies of media communication, manage those sports. So here in Colombia, one of the main companies in Colombia, is controlling and really focusing on that market. But nothing, it was connected to the world. The market was very fragmented. Our mission now is to empower and unite people globally through sports. 7.000 million people in the world, 43% have less than 25 years. Our mission is to unite people globally through sports. So we have to establish the strategy. Una vez que sacamos la idea, el plan era construir una plataforma digital para todos los deportes en el mundo. Hasta hay como 300 deportes en todo el mundo. Y luego tenerlo para todos los países en el mundo. Entonces 195 países en el mundo. Entonces el nombre del producto es Sport 195, Deportes, perdón, Sports 195, para todos los niveles profesional, de escuela o de los clubes o de las universidades. Para aquellos que entienden los datos, esa es una plataforma gigantesca y es más grande de lo que se ha hecho alguna vez en deportes en el pasado. Este fue un proyecto muy, pero muy grande y el objetivo era recolectar toda la información del mundo y conectarla a través de todas las herramientas de medios sociales tradicionales. Entonces tenemos una prueba básica. En el momento no hemos lanzado este sitio, probablemente en algunos sitios, pero si ya miramos, la información es un proyecto de datos muy grande. Estamos en 195 países, 335.000 equipos. Tenemos 2.5 millones de atletas en el sistema, 600.000 eventos y 250.000 colegios o escuelas. Parte de esto es que hemos construido probablemente la base de datos más grande de datos de deportes del mundo, incluso antes de comenzar. Los tres pilares para el negocio, como dijimos, son simplemente para el fanático. Ellos van y quieren escoger qué equipos, qué atletas quieren seguir, qué deportes quiero seguir. Y yo obtengo información de los resultados de los puntajes, noticias, videos y todo en esas cosas particulares. El segundo pilar es un atleta en cualquier nivel, en cualquier lugar del mundo, ya sea que viva en España, África, Reino Unido, Colombia, México. Ellos pueden entrar, construir su propio perfil de deportes, que es más o menos como el perfil de LinkedIn. Se pueden sentar ahí y decir, estos son los deportes que juego, estos son los equipos para los que juego, estos son los clubes con los que estoy asociado, etc. Y lo que esto les permite hacer es realmente mostrar la hoja de vida deportiva, por así decirlo, para que los entrenadores, amigos, familiares puedan hacerle seguimiento a sus resultados y todo lo que tenga que ver con eso. El cuarto pilar, perdón, el tercer pilar del negocio es la organización. En la medida en que el mundo se expande muy rápidamente, especialmente en mercados como América Latina, en la India y demás, los equipos, las puntuaciones, las ligas tienen que tener las herramientas para poder gestionar sus organizaciones, sus ligas, sus escuelas. Entonces una liga de fútbol puede ir, meter todos sus equipos, sus atletas, los puntajes, los resultados, los reemplazos y hacerlo gratuitamente en la plataforma. Entonces pueden hacer todo eso de manera gratuita y lo pueden gestionar completamente, lo mismo que las escuelas, es para dar las herramientas para que sin importar que deportes estén jugando, ni de donde estén en el mundo, tengan todas las herramientas para gestionar esa organización. El tercero es socializar e interactuar y esas son todas las características que uno encuentra en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en la medida en que uno puede seguir a atletas, amigos, equipos y demás. Puede actualizar, subir fotos, video, darle me gusta a ciertas cosas, comentar ciertas cosas. Entonces todos los puntos de medios sociales están puestos encima, o de redes sociales. Y en el proyecto pues es una idea global, tiene atractivo global. Entonces quiero tomar muchas de las cosas de las que ya mencioné como consejos. Esto es lo que implementamos. En tecnología estamos usando Big Data, grandes datos, diseño que responde, independiente del dispositivo. Tenemos socios o asociados regionales estratégicos, gente que ya ha hecho esto antes. Tenemos un flujo automatizado de ingresos. Competimos contra las principales compañías de medios. Nos encanta usar nuestro producto y lo mejoramos cada día. Vamos a estar haciendo el lanzamiento muy pronto. Tenemos oficinas en Nueva York, Boston, perdón, India. En India tenemos dos oficinas, una en Hyderabad y otra en Mumbai. Abrimos una oficina en México, Australia y acabamos de abrir una aquí en Bogotá. Tenemos más o menos 120 personas en este momento y vamos a llegar a 500 personas para el final del año. Entonces esto todavía es una idea y la plataforma aún no se ha lanzado. Pero esto les da la idea de que sabíamos qué tan grande era desde el comienzo. Pero empezarlo como una idea, empezó como una idea hace 3 o 4 años. El modelo de ingresos para el negocio va a ser obviamente publicidad. Y también una oportunidad donde si es una liga o una escuela, pues ellos pueden aumentar las características que utilizan. Y tienen opciones más avanzadas para áreas diferentes si la pagan. Cubre tanto profesionales, clubes, ligas. Es una gama muy amplia. Entonces, ¿por qué pienso que todo es posible en el mundo digital? Básicamente es porque las herramientas y las oportunidades están ahí. Ustedes están en la vanguardia. Y una buena idea es que es muy fácil conseguir tracción y construir cosas a partir de ahí. Este es un caso que nosotros tenemos que entender y que está apenas comenzando. Estas son las etapas tempranas. Solamente hay 2.4 millones, perdón, 2.4 o 2.400 millones de los 7.100 millones de personas tienen acceso a Internet. Solamente esos. Entonces, estamos en la infancia prácticamente de las oportunidades. En resumen, el mercado está creciendo cada día a nivel global. Hay muchas oportunidades. Un negocio global puede construirse desde cualquier lugar del mundo. No tienen que estar sentados en Silicon Valley. Pueden estar en cualquier lugar del mundo. La transición del dispositivo primario, del computador, ahora al dispositivo primario como los equipos móviles, da mucha oportunidad porque muchos de los competidores no van a estar listos para eso. Y si ustedes se mueven rápidamente pueden ser de primeros en el mercado. Y los inversionistas se están involucrando cada vez más y están más familiarizados con la tecnología. Lo siento que me tuve que mover muy rápidamente hoy y lamento que hable en inglés porque mi español no es muy bueno y ustedes no habrían entendido nada de lo que yo les iba a decir. Espero que algunos de los puntos que mencioné aquí les hayan ayudado, les ayuden para desarrollar sus ideas, sus oportunidades y todo lo demás en el futuro. Entonces, muchísimas gracias. 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 Gracias.